Así es, y nosotros nos hemos dirigido hacia el distrito de San Isidro, estamos en el frontis del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Un contingente policial ya hace aquí, pues, se han reunido diferentes ciudadanos, vecinos de asentamientos de Comas, Villamaría del Triunfo, Pachacamac. El representante del distrito de Pachacamac se encuentra con nosotros, Jorge Aguilar. Señor Jorge, bienvenido a PBO. Coméntenos un poco, ¿cómo fue la convocatoria y qué están exigiendo? Bienvenido. Efectivamente, nosotros estamos convocados por la dirigencia central, presidido por el señor General Ortega, quien nos ha convocado para venir a hacer exigencia al Ministerio de Vivienda para que se cumpla el proyecto de la segunda etapa y después que se nos dé también el agua, se prolongue el servicio de agua gratuita hasta 2026. Toda vez que el Ministerio de Vivienda ha tenido un mayor incremento por la subvención del agua gratis y el Ministerio de Salud ha bajado su costo. El asentamiento humano también de Villamaría del Triunfo también está presente. El asentamiento humano de Villamaría del Triunfo. ¿Cuánto tiempo viven sin agua? ¿Cómo hacen para vivir? Muchos años, caballeros, muchos años. Acá estamos luchando por nuestros derechos, porque agua es vida. Nosotros tenemos, nos abastecemos de cisternas. Además, lamentablemente hay algunos que no sobretenemos con lo que es el agua y por eso estamos acá luchando. ¿Hay un proyecto de saneamiento para realizar el agua? ¿Qué le exigen al Ministerio de Vivienda? Que avance, que avance el proyecto para no estar así en esta situación. Porque también hay niños que estamos acá y mamita con niños, pues lamentablemente los niños es lo que necesitamos por el agua. Hay ancianos, así es caballeros. ¿Cuántas familias más o menos viven en su asentamiento humano? Ahorita somos 116. Bueno, yo soy el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Manchay y Pachacama. Ahí va a venir como 70 asentamientos humanos, aproximadamente más de 70.000 familias, que están pidiendo la ampliación del proyecto de ley agua gratuita a los sectores que no tienen redes de agua. Y también pedimos ejecución de obras para los asentamientos humanos, que en más de 10 años no avanza nada. Y el otro punto es Ramal Sur, para que se pueda hacer el abastecimiento de agua potable, ¿no? Y tener la fuente de agua en los diferentes distritos. Ramal Sur es importante. Esperemos que la ministra nos reciba, porque el agua es un derecho. El agua es un derecho para todos los vecinos. Y miles de asentamientos humanos no tenemos el agua de suave en diferentes distritos. Muchas gracias. Hay un proyecto, de hecho, ya... Tenemos ya más de cuatro proyectos en el distrito de Pachacama. Y así en diferentes distritos hay proyectos que están paralizados. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que poner que el agua es necesario para los asentamientos humanos en todos los distritos. Eso es una lucha pacífica. Esperamos que nos reciba la ministra para poder hacer un diálogo y poder lograr esos sacrificios de miles de vecinos que vienen por el lado potable de cada ministerio vivienda. Correcto. Muchísimas gracias. Esa es la información. Entonces, nosotros actualizamos más a través de la multiplataforma. Estos representantes de los asentamientos humanos, más de 50.000 en total, nos indican personas que estarían padeciendo de la necesidad de agua importante. Esperan reunirse con autoridades de aquí, del Ministerio de Vivienda y también Construcción y Saneamiento. Nosotros actualizamos más a través de la multiplataforma de PBO. En cualquier momento estamos con ustedes.